¡Hai! ¡Somos tus fans! ¡Es el India Sur! Bueno, somos un grupo Urban Dance Esquel. Estamos en la Patagonia, en la provincia de Chubut Esquel. Somos tus seguidores. Y yo quería ir. Queríamos ir, pero bueno, estamos a dos mil kilómetros. Somos muy fieles seguidores de la música urbana y lo disfrutamos día a día. Siempre estamos ensayando y esforzándonos. ¡We want to meet you!